Cuando ya no está aquí, solo quiero pedirle Quiero llorar por mí, que no se pongan tristes Quiero verlos tomar como en todas mis fiestas Quiero verlos brindar y le gusto brindar por la canción aquella Cuando ya no esté aquí, que no me traigan flores Sirve a puro mezcal, por olvidar sus dolores Si ya no voy a estar, creo que no tiene caso De tristeza llorar, pues tal vez no sabrán si yo estaré gozando Cuando ya no esté aquí, las mujeres que a mí, que se sequen su llanto Porque yo sé muy bien, no me van a hacer fiel y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí, mis amigos también, que se vayan buscando Otro con quien tomar y de gusto brindar si me están recordando Cuando ya no esté aquí, que no me van a hacer fiel y yo estaré gozando Que no me traigan flores Sirvan puro mezcal Por olvidar sus dolores Si ya no voy a estar Creo que no tiene caso Que tristeza llorar Pues tal vez no sabrán Si ya estaré gozando Cuando ya no esté aquí Las mujeres que amé Que se sequen su llanto Porque yo sé muy bien No me van a ser fiel Y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí Mis amigos también Que se vayan buscando Otro cojo que tomar Y le gusto orinar Si me están recordando Bravo Bravo